Yo soy Ovidio Cardona y les voy a hablar hoy de la misión que cada uno de ustedes tiene en la Tierra. La gente no sabe, piensan que callaron acá y que no hay no comer, que no hay no divertirse, tomar trago, pasear, vestir, acumular, saquear, nomás. Resulta que cuando nosotros hacemos una regresión de una persona a vidas anteriores, encontramos que él ha vivido muchas vidas en la Tierra y encontramos que ha venido aumentando su nivel espiritual. La gente se imagina que comenzó con un nivel espiritual de cero y que en seis meses llega a siete o a ocho en nivel espiritual, no señor. Una vida muy bien vivida da 0,23 de punto, pero muy bien vivida es muy bien vivida. Bueno, entonces, ¿cuál es la misión que nosotros tenemos en la Tierra? Consiste en dos cosas. Primero, aprender a amar y segundo, aprender a dar, no venimos a nada más. Aprender a amar y aprender a dar. Todo el mundo piensa que ama mucho y da mucho. Hay gente que imagina que cuando yo hablo de aprender a amar, es amor de motel, amor de discoteca, no es ese. Es el amor a la humanidad, el amor a la naturaleza, el amor a las plantas. Hay gente que se imagina que da mucho. Examinemos. ¿Qué tanto le da usted a la naturaleza? ¿Cuántas veces ha ido usted a un río a llevar alevinos para que el río tenga alevinos? ¿Cuántas veces ha ido a sembrar usted árboles? Esos árboles todos los días, 24 horas al día, le están dando a usted aire para que usted viva, y usted no le da nada. Entonces, aprender a dar es una lección tan dura que examine usted qué tanto da a las plantas, a los animales. ¿Cuántas veces ha alimentado usted a un animal hambriento de la calle, a un perrito, a un gatico? ¿Les ha dado agua? Esa lección es bastante difícil. Por eso necesitamos aprenderla en muchas encarnaciones. El ser humano en la tierra parte de cero y llega a 10 en el nivel espiritual. El grueso de la humanidad está en 3,8. ¿Por qué? Porque no han aprendido ni a amar, ni han aprendido a dar. Estoy en Facebook, me consigues como Videocardona. Me puedes mandar tu solicitud de meditado. En YouTube tengo 570 videos sobre estos temas y sobre salud natural. Me puedes escribir a OvidioDorada, o a OvidioDorada, arroba yahoo.es, o a Cardonagoras, arroba gmail.com. Muchas gracias. Compartan mis videos. Gracias. Gracias.